Música Simplemente disfrutar, no quiero desgastarme en cosas que no valen la pena la verdad ¿Sentís que te sacaste la mochila de ver ganar el Dakar y ya lo tomas diferente este año? Sí, yo ya gané el Dakar, entonces estoy con cero presión, ya si gano uno, ninguno, diez para adelante, bueno, es otra historia Yo ya cumplí con mi objetivo que era ganarlo y esperemos obviamente ganar nuevamente este año, sería otro sueño hecho realidad Le hicimos la pregunta a Machacek, le hicimos la pregunta a Patronelli, te la hago a vos ¿Cuál es la motivación después de ganar un Dakar? Porque es lo máximo de lo máximo, ¿hay motivación? ¿Qué se le gusta? Es difícil encontrar una motivación después de ganar, pero mi motivación es ganar, no solamente ganar una vez, sino que ganar muchas veces Cada uno siempre cree más y pienso que eso, que si uno gana una vez, bueno, hay que buscar otras metas más, más, más importantes Y esas metas para mí son ganar muchas veces, ojalá más el Dakar, no solamente el Quad, sino que también lo quiero hacer en auto En un par de años más estoy con serias intenciones de cambiar a los autos en el futuro Y bueno, hay que tomárselo con calma, elegir bien el camino para que todo resulte de la mejor manera posible Vas a hacer las cuatro categorías, como se habló en un momento Así es, vamos a hacer todo lo posible ¿Cómo analizás el terreno? ¿O no lo analizaste? ¿No querés meterte en eso hasta que no te llegue la hoja de ruta? Yo voy día a día, mucha gente te dice, no, va a haber mucho barro, va a haber mucha tierra ¿Hasta que no llegás? Muchas veces me ha tocado que no tienen idea de nada, entonces, la hoja de ruta no la conoce nadie Hasta un par de horas antes de correrla, así que yo pretendo llegar, que me pase en el roadbook Y ahí recién estudiar cómo son las rutas ¿El Quadri es el mismo? ¿Se trabajó en algo? ¿En qué se mejoró? Muy parecido al Quadri, tiene algunas mejoras en el motor, algunas mejoras en la suspensión Y prácticamente todo lo demás es el mismo